Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de hoy les traigo peinados tumblr ya días quería hacerles este video pero como que me animaba y no me animaba porque realmente no sabía si a ustedes les gustan mucho los videos acerca de cabello entonces por eso decidí hacerles una encuesta en el community tab de youtube y pues las personas que participaron pues la mayoría quiso que hiciera como de cabello como ustedes saben el contenido que ustedes quieran que yo suba es el contenido que voy a estar subiendo siempre y cuando esté dentro de mis posibilidades por ejemplo los videos tipo vlog se me hacen un poquito complicados grabar más que todo por el tiempo entonces recuerden que si tienen alguna idea de videos que quieren ver o si tienen preguntas me las dejan saber en los comentarios si escuchan ruidos porque tengo el aire aquí a la par entonces yeah, ignórenlo antes de comenzar quiero mandarle un hermoso saludo a Verónica Ramos muchísimas gracias por siempre estar pendiente de mis videos y por siempre estarme dejando comentarios super lindos si a ustedes les gustaría que yo les mandara saludos déjenmelo saber en los comentarios también básicamente este video consiste en yo probar peinados tumblr como ver como me quedan, si me los haría, si no me los haría y por último pero no menos importante antes de comenzar les voy a dejar mis redes sociales aquí abajo, mi Instagram, mi Facebook los cuales pueden encontrar los links super fácil en la descripción de este video también con esto dicho, comencemos oh hey there, bueno para este primer peinado lo que vamos a hacer es dejar unos dos mechones de pelo en la parte de enfrente y nos vamos a hacer un moñito super simple, super sencillo la verdad es que todos estos peinados están super super fáciles y pues bueno así quedó el resultado de este me ha encantado muchísimo, solo que hay que sujetarlo muy bien para que no se te vaya a deshacer ok para este siguiente peinado lo que vamos a hacer es repartirnos el cabello de esta manera y nos vamos a hacer dos moños creo que ahí es decisión cuestión de gustos si quieres que el moño se te vea más grande pues no te lo enrollas tanto pero si quieres que se te vea más pequeño pues enrrollate el cabello bastante y te lo sujetas bien creo que me quedará un tipo medio ok seguimos hasta que nuestro moño nos quede perfecto bueno no perfecto pero que nos quede bien sujetamos ya sea con hulitos, con bobby pins yeah acomodamos nuestro pelo a nuestro gusto sujetamos bien y luego selfie time ignoren mi teléfono sucio yeah selfie time selfie time ok suficiente ok para este peinado lo que vamos a hacer es irnos dejando mechoncitos de pelo en todo alrededor de nuestra frente vamos sacando, vamos sacando con mucha paciencia de modo que nos quede súper bonito luego simplemente vamos a agarrar nuestro cabello en una cola alta ok luego vamos a agarrar un poquito de pelo para cubrir nuestra cola para que nos quede un poco más professional vamos a sujetar con un bobby pin acomodamos nuestro cabello, acomodamos nuestra camisa y listo, así queda ok para este otro peinado tumblr vamos a dejar unos mechones de pelo en la parte de enfrente y luego vamos a hacernos una trenza así, me quedó muy pequeña, vamos a agarrar un poquito más la vamos a hacer más grande, más gruesa continuamos tenso continuamos tenso ok aflojamos nuestra trenza eh que quede bastante floja bastante, bastante floja chequeamos a ver cómo es el peinado bueno, luego agarramos nuestro cabello en una cola la hacemos tipo para helado y ponemos nuestro cabello detrás de nuestra orejita soltamos nuestra trenza acomodamos nuestro cabello y voilà ok, este peinado es súper sencillo simplemente nos vamos a hacer los dos moñitos de la popis los enrollamos los sujetamos súper bien con una cola acomodamos la camisa nos hacemos el otro moñito enrollamos nope, no quedó bien acomodamos y ok enrollamos ok ustedes háganse los moñitos y listo la verdad creo que no me quedaron tan bien pero creo que hacen el trabajo la verdad no me gusta mucho este peinado en mí pero si cambio de opinión y me ven haciendo un video con este peinadito es porque cambio de opinión da ok para este peinado vamos a dejarnos dos mechones de cabello en la parte de enfrente y nos vamos a hacer unos hulitos de esta manera si los peinaditos que te hacían cuando estabas cuando eras una niña ok sujetamos sujetamos bien y listo ya eso es todo la verdad este peinado si me gusta se queda un poquito más bonito ok ok aprovechando que tenemos esos dos mechones de pelo ahí vamos a hacernos dos moñitos de esta manera super fácil rapidito esto no te toma ni dos minutos creo y listo bueno falta la gorra ok la gorra y eso es todo la verdad no me gusta mucho este porque pareciera que andas como dos audífonos escuchando música meh 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 it's ok pues bueno ahí lo tienen espero les haya gustado mucho este video déjenme saber cuál de todos les gustó más si se los harían y como siempre muchísimas gracias por ver si te ha gustado este video no olvides darle me gusta y suscribirte al canal bye y nos vemos en el siguiente video